Mi querida familia de Suyapa Medios, les saluda Suani y Zaguirre, que bueno estar con ustedes, muy contenta como cada día, traer información relacionada con la salud de toda nuestra familia querida en Suyapa Medios. Quiero presentarles el tema que hemos preparado para ustedes con mucho cariño en este día. Estaremos hablando de las arritmias cardíacas en la pandemia. Y es que lo habíamos mencionado anteriormente que muchas personas quedan con efectos secundarios o post-COVID y uno de ellos podría ser esto, las arritmias cardíacas. Para hablar de este tema brevemente lo presento y luego la nota introductoria al doctor Jorge Ochoa, cirujano cardiovascular, que hoy me acompaña desde su casa. Está descansando. Hola, doctor. ¿Cómo estás, Suani? Mucho gusto. Un placer. Mucho gusto. Saludarles a todos. Mucho gusto, doctor. Vamos a tratar de abordar este tema que es bastante amplio, ¿verdad? De consideración también de todos ustedes que nos escuchan y ven a esta hora del día. Vamos con la nota introductoria para que se oriente de mejor manera siempre con el tema que preparamos. La arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Los latidos del corazón es un proceso que sucede de una manera regular y rítmica al estar gobernado por un sistema eléctrico denominado sistema de excitación y conducción. Y cuando éste se altera, aparecen las arritmias o trastornos del ritmo cardíaco. Existen dos grandes grupos de arritmias, las lentas o bradiarritmias y las arritmias rápidas o taquiarritmias. También se consideran arritmias los latidos prematuros o extrasístoles. Por su repetición se pueden dividir en crónicas que son permanentes o paroxísticas que son ocasiones puntuales. Los síntomas más habituales de una arritmia son palpitaciones, mareos, síncopes o pérdida de conocimiento debido a la disminución del flujo cerebral, dolor torácico, pérdida de conocimiento. Es crucial el correcto diagnóstico del tipo de arritmia que presenta el paciente para establecer el tratamiento más adecuado en cada caso. Le invitamos a participar de este programa y conocer más sobre la arritmia en el marco de la pandemia. Bien, qué excelente, doctor Jorge, qué bueno que esté usted con nosotros para compartir de este tema. Muy interesante, yo quisiera preguntarle si siempre la persona que está padeciendo o que experimenta una arritmia cardíaca se da cuenta o hasta que va donde un especialista puede detectarlo. Suani, excelente pregunta. Antes que nada me gustaría felicitar a las personas que hacen las introducciones, fíjese que hacen unas introducciones impecables, magníficas, muy buenos resultados y muy buenas explicadas, me gustan. Suani, fíjese que no todos los pacientes se dan cuenta que tienen una arritmia. Quisiera mencionar algo, ¿qué es una arritmia? El corazón se mueve con una velocidad determinada. De acuerdo al ejercicio que estamos desarrollando, se mueve más rápido o más despacio si estamos durmiendo. Ahora, esto sigue un ciclo a una velocidad determinada. Cada latido tiene una separación de tiempo igual al latido anterior. ¿Qué ocurre en una arritmia? El corazón deja de moverse a la velocidad sincrónica y comienza a hacer movimientos irregulares. A veces medio se detiene, comienza a moverse más rápido. Entonces, como no tiene ritmo, nosotros le llamamos arritmia, que significa sin ritmo, sin ritmo adecuado. Esto es un arritmia. Tomando en cuenta las arritmias, pueden ser casi todos nosotros, arriba de los 70 años, casi el 80% de nosotros vamos a tener algún tipo de arritmia. ¿Por qué? Porque las arritmias es... Siempre he dicho yo que el corazón es como una casa con puertas, habitaciones, ventanas, tuberías. Y tiene también, como una casa, tiene un sistema eléctrico. Algunos de ustedes tal vez han tenido oportunidad de habitar en algún momento una casa muy vieja. Las casas muy viejas, el sistema eléctrico, se quema el foco, se tiran los breakers, entonces ya no llega luz a tal lugar, ya tal sitio no funciona, la estufa no da energía suficiente. Entonces, significa que el sistema eléctrico de esa casa está funcionando ya muy bien. Lo mismo ocurre en mi corazón con su sistema de conducción eléctrica. Puede envejecer y va envejeciendo con el paso de los años. Todos vamos a llegar ahí. Si llegamos a los 80 años, prácticamente todos vamos a tener algún tipo de arritmia. Eso es fisiológico en algún momento, causa problemas, como mencionó la introducción. Pero también hay arritmias que pueden ocurrir en la juventud. Hay enfermedades, niños a los cuales recién nacidos les tenemos que colocar marcapasos. O también, ahora que estamos hablando del COVID, pues hay que mencionar que el COVID causa algún tipo de arritmias. Sí. Doctor, una persona con este tipo de arritmias cardíacas puede padecer o puede sufrir un infarto de corazón. Fíjense que puede ocasionar muerte súbita. Comencemos con la muerte súbita. ¿Qué es muerte súbita? Muchos de nosotros podemos haber escuchado en nuestra familia o en nuestro trabajo o en los deportistas. Es bastante frecuente. ¿Han escuchado ustedes que un futbolista, por ejemplo, iba corriendo por el campo en medio del partido y de repente cayó, perdió la conciencia y desarrolló un paro cardíaco? Y algunos de estas personas pueden fallecer. El deportista es bastante frecuente. Entonces, más que un infarto que también puede ocurrir, puede ocasionar muerte súbita sin ninguna explicación. ¿De qué manera ocasiona el infarto? Como el sistema eléctrico hace que los ventrículos se muevan adecuadamente y manden sangre a todo el cuerpo, también manda sangre al propio corazón, a las arterias que nutren el corazón, que son las arterias coronarias. Estas arterias, al no recibir la cantidad adecuada de sangre en la velocidad adecuada, dejan de llevar sangre a los músculos del corazón y pueden causar un infarto. Claro que sí. Sí. Doctor, bueno, veo aquí algo y quisiera que usted me diga si yo estoy equivocada con la frecuencia cardíaca, si es lo mismo con esto de la arritmia. Leo un poco aquí que la frecuencia cardíaca en reposo normal para los adultos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Generalmente una frecuencia cardíaca más baja en reposo implica una función cardíaca más eficiente y un mejor estado físico. Cuando hablamos de esta arritmia, ¿quiere decir que esos latidos por minuto, por segundo, no son de la misma forma? Exacto. ¿Qué ocurre? Hay una frecuencia basal, frecuencia cardíaca basal. Si usted se despierta en la mañana, un cuerpo se levanta y tiene un reloj cerca, presiónese la carótida, va a sentir el pulso o presiónese la arteria radial, ahí va a sentir las pulsaciones. ¿Del lado izquierdo al lado derecho, doctor? Cualquiera. Tenemos dos carótidas, tenemos dos radiales. Entonces aquí hay un pulso. Todos se lo pueden sentir también en la ingle. Esas son las pulsaciones. Así podemos medir en un minuto cuáles son nuestras pulsaciones. Al momento de despertarnos, las pulsaciones pueden andar alrededor de 70 latidos por minuto. Es distinto. Basal, eso es al momento de despertarnos, que reposo. Reposo es como estoy yo en este momento sentado, sin actividad física, mi frecuencia cardíaca sería esperable que estuviera entre 70 y 100. Si ya comienzo a moverme, pues el corazón comienza a latir más porque necesita mandar más sangre y más oxígeno a las piernas, al cerebro, a las uniones, para poder funcionar. Entonces, hay distintos tipos de frecuencia cardíaca. Cuando nos vamos volviendo mayores, podemos, nuestra frecuencia cardíaca puede ir bajando. Y aquí es cuando, muy frecuentemente, en adultos mayores, necesitamos colocarles marcapasos para que el marcapasos desmande energía eléctrica al resto del corazón y éste se pueda mover a la velocidad que queremos. Digamos, una persona que ya, una señora persona de 70 a 80 años, que su frecuencia de corazón es de 30, eso es inadmisible, eso es, puede tener un infarto, puede tener una parada cardíaca, una muerte súbita. Entonces, le colocamos un marcapasos para que en vez de moverse el corazón 30 veces en un minuto, se mueva de 70 a 80, digamos. Ahí es cuando parecimos marcapasos. Cuando esa función es deficiente, cuando esos impulsos eléctricos de repente no actúan de la forma como deberían. Doctora, ahora tengo una pregunta respecto a la cuestión de las arterias, por ejemplo, cuando se ven obstruidas por placas ateromatosas, cuando hay esto, ¿podría esto de una otra manera causar las arritmias? Me lo responde al regreso de la pausa, ¿le parece? Hacemos un breve corte y en un momento respondemos esto para seguir hablando de las arritmias cardíacas. No nos cambie, ya regresamos. Bueno, este espacio realmente se vuelve corto para hablar de estos temas tan bonitos, pero es importante que usted sepa siempre de lo que estamos hablando. Si nos viene sintonizando, estamos hablando de las arritmias cardíacas, especialmente en el ámbito de la pandemia, ¿verdad? Todo esto ha causado mucho problema. Me quedé con una pregunta de las placas ateromatosas para el doctor, pero antes quiero hacer una interrogante, doctor, y me decían aquí la parte de la producción, si es importante el doctor Jorge Ochoa, ¿verdad? Para quienes nos vienen escuchando y viendo, el doctor Jorge Ochoa, cirujano cardiovascular. Me preguntan, doctor, en áreas de lo de la pandemia y la vacunación, ¿se recomienda o no la vacunación en las personas que tienen algún problema de este tipo cardíaco o cardiovascular? ¿Podrían hacérselo y especialmente considerando a la tercera edad, doctor? Sonia, qué bien que preguntó eso. Muy probablemente el hablar de arritmias es un bonito tema, pero si yo pudiese dejarles un mensaje a todos los televidentes, todas las personas que nos escuchan, porque muy frecuentemente me preguntan, me escriben algunas personas que tienen mi teléfono, que al final voy a dar mi número de teléfono. Ese teléfono que está apareciendo en pantalla ahorita es para citar conmigo, pero voy a dar también mi teléfono personal, a futuro. Entonces, fíjense que si pudiéramos dejar esa pregunta, la respuesta a esa pregunta que usted acaba de elaborar, Suárez, como el resumen de toda esta conversación, yo me sentiría feliz. Hay muchas personas que me abordan con el fin de preguntarme si pueden, yo pude una trombosis, yo tengo un infarto, o yo tengo 80 años, o yo estoy en sobrepeso, o yo, distintos aspectos. Yo tengo un marcapasos. Y me dicen, me preguntan ellos si pueden aplicarse la vacuna. Permítanme decirles algo. Todas las vacunas en el planeta, todas las de la tuberculosis, de la rubiola, de la influenza, todas las vacunas causan efectos secundarios. Así como todos los medicamentos que existen en el planeta tienen algún tipo de efecto secundario. Pero entonces, ¿por qué? Si hay efectos secundarios en algunas ocasiones negativos, ¿por qué seguimos utilizando estos medicamentos? Porque los efectos beneficiosos son mayores que los efectos negativos. Lo ponemos en una balanza en la vida. Y es mejor tomar acetaminogen, o panadol, o tylex, o paracetamol. Si tengo fiebre, que no tomarlo. El daño que me puede causar el no tomarlo es mayor que el daño que puede ocasionar el acetaminofén. Entonces, yo decido en mi fiebre tomar mi acetaminofén. Lo mismo ocurre con el resto de medicamentos, particularmente que por una cuestión familiar, tomo estatinas. ¿Cuáles son las estatinas? Las del rosu, uvastatina, simvastatina, torvastatina, que son las que bajan el colesterol. En mi familia se nos sube, por cuestión familiar, el colesterol. Siempre damos el colesterol por las mismas. Pero fíjense que las estatinas pueden ocasionar cáncer de hígado. Pueden ocasionar un sinfín de enfermedades. Pueden ocasionar. Entonces, ¿por qué la tomo? Porque si no la tomo, mis arterias de todo el cuerpo, de mi cerebro, de mi corazón, de mis piernas, los riñones se van a ir tapando y me puedo morir de un infarto, de una insuficiencia arterial, insuficiencia renal o un derrame cerebral. Entonces, yo decido, la medicina decide, los beneficios son mucho mayores que los daños que la medicina causa, que este medicamento causa. Ahora volviendo al tema de las vacunas. Todas las vacunas, señores y señoras, ocasionan algún efecto secundario. Algunas de las vacunas para COVID ocasionan efectos secundarios como la trombosis. Algunas han, se ha mencionado, que han ocasionado muerte súbita o alergias. Todos los medicamentos pueden ocasionar alergias. Hay personas que son alérgicas al agua. Entonces, sí pueden ocasionar efectos secundarios. Pero los efectos secundarios, desde el punto de vista estadístico, son mucho menores que si a cualquiera de nosotros le da COVID. Claro. Las posibilidades de que yo recibo la vacuna. Ayer me pusieron mi vacuna, por eso me quedé hoy en casa, por los malestares. Y tengo malestares. Y yo no, mi segunda vacuna, ya con esto cumplo. Y no hubiera dejado de vacunarme. Y efectivamente yo estaba preocupado de una trombosis, de una alergia. Claro que sí. Pero las posibilidades de morirme por esa vacuna giran probablemente uno en un millón. Ahora, si a mí me da COVID, las posibilidades de estar grave y grave son del 20%, o sea, de 20 de cada 100. Y las posibilidades de morirme giran en Honduras. Giran probablemente 5 de cada 100. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Quieren ponerse una vacuna que mata a un ser humano de cada millón o sufrir la enfermedad que mata a 5 de cada 100? Mi respuesta sería, pónganse la vacuna a la que tengan acceso. No importa lo que digan algunos medios de comunicación sensacionalistas y amarinistas. Pónganse la vacuna y Dios, mediante toda nuestra población, llegase a estar vacunada con cualquier vacuna a la brevedad posible. Eso es muy importante, doctor. Qué importante que hablemos de esto. Bueno, me quedé con la interrogante acerca de justo lo que habla usted, ¿verdad? El exceso de colesterol o grasa en nuestras arterias podría de alguna manera causar un arritmio en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, mejor dicho. Suani, sí, claro que sí. Porque así como si nuestras arterias del corazón, las que nutren el corazón, son las arterias coronarias que cuando se tapan de grasa, de calcio, dejan de mandar sangre al músculo y el músculo se queda sin oxígeno y sin nutrientes y ocasiona un infarto en el corazón, ¿sí? De igual manera, estas arterias llevan sangre al sistema de conducción, al sistema eléctrico, a la zona donde vive el sistema eléctrico del corazón. Y si dejan de ligar sangre al sistema de conducción, altera los disparos eléctricos que hacen que el corazón se mueva. Entonces, claro que podemos tener un infarto, un paro cardíaco, una muerte súbita por exceso de colesterol y triglicérides. Y esto, dígame. Dígame. Perdón, doctor. Muchas veces creemos que la arritmia se limita a que el corazón late estrepitosamente. Pero también puede darse lo otro, que es la bradicardia, donde el latido es insuficiente y no logra hacer su función este músculo e irrigar la sangre que necesita nuestro organismo. Y es muy peligrosa una bradicardia. Totalmente de acuerdo. Una bradicardia puede matar a una persona sin darse cuenta, amanecer dormido, nada más. Él murió tranquilo, podrían decir, fue una muerte súbita por una bradicardia. Ahora, quiero explicar un detalle. Hay personas que tienen una frecuencia cardíaca baja o bradicardicos y es normal. Por ejemplo, dentro de los deportes que yo practico, conozco personas de élite o personas de alto rendimiento. Estas personas en reposo tienen 30 de frecuencia cardíaca. ¡Guau! Es normal. ¿30? ¿Por qué? Sí, yo tengo amigos de frecuencia cardíaca en reposo basal de 30. Entonces, ¿por qué? Porque ellos han estado entrenando su corazón durante años de tal manera que el corazón no necesita moverse 70 veces para mandar sangre en un minuto. Sino que con 30 veces que lo haga, lo hace fuerte, simétrico, al mismo tiempo y con mayor potencia que el corazón de uno de nosotros que no practica deporte de alto nivel. Ahora, existen personas, como mencionaban los adultos mayores, las personas que pasan los 70, 80 años, que el corazón ya se les comienza a mover 30, 40 veces a latir, 30, 40 veces en un minuto, pero esto ya no es normal. Porque su corazón no bombea con la potencia que un atleta, uno de los muchachos que protejan atletismo ahí en la bioolímpica, ese corazón bombea a la misma fuerza que tenía antes, pero ahora en vez de bombear 80 veces en un minuto, bombea 30. Eso no manda la suficiente cantidad de sangre. Por supuesto. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Al regreso me quedo con una pregunta. Las personas que ya están diagnosticadas con una arritmia cardíaca, ya sea la taquicardia o la bradicardia, que en términos generales estamos mencionando estas dos. ¿Podría realizar actividad física? ¿Verdad? Que lleve un poco más de esfuerzo. Me lo responde al regresar de la pausa. Continúa con nosotros. Ya volvemos a su programa con salud. Estamos en la parte conclusiva de nuestro programa este día hablando acerca de cuando se dan este tipo de arritmias cardíacas, arritmias cardíacas, corrijo, arritmias cardíacas, ese es el tema. Y bueno, se mencionan dos, así agarran grandes rasgos. Hemos mencionado la bradicardia, que son latidos por debajo de los 60 latidos por minuto, y la taquicardia, que andan arriba de 100. Mi pregunta para el doctor Jorge Ochoa, cirujano cardiovascular que nos acompaña en este día es, si estas personas que ya son diagnosticadas con esa condición o que están siendo tratadas, ¿podrían de alguna u otra manera o definitivamente está prohibido para ellos la actividad que requiera mucho esfuerzo físico? Suani, es un excelente detalle este. Mire, en Honduras tenemos excelentes médicos dedicados a las arritmias particularmente. O sea, estas personas primero estudiaron medicina general, después de eso estudiaron medicina interna, después de eso cardiología, y luego de ello estudiaron electrofisiología, o sea, ellos son los electricistas del corazón. Yo soy, como quien dice, el plomero del corazón, o de las tuberías del corazón. Ellos son los electricistas, si lo vemos como si fuera una casa, ¿verdad? También hay un carpintero del corazón u otra casa. Entonces, existen excelentes médicos en Honduras, por ejemplo, el doctor Lenín Bulnes, que se encuentra en el Honduras Medical Center, el doctor Ramón Funes, que se encuentra en el San Jorge de la Bolsa, en el sexto piso, está el doctor Carlos Almendares, que está también en el Medical Center. Estas personas, y también cualquiera de nuestros internistas, cardiólogos, pero particularmente estas personas manejan muy bien lo que son las arritmias. Existe dentro de la medicina cardiológica una especialidad que se llama rehabilitación cardíaca. Así como cuando nosotros nos quebramos un codo, andamos interesados, y después tenemos que ir a fisioterapia, a teletón, y a fisioterapia, donde un fisioterapeuta o un fisiatra, entonces, igual hay que ir a terapia de rehabilitación del corazón. En este momento, COVID afecta los pulmones, los riñones, el cerebro, el corazón. Entonces, particularmente, ya que estamos hablando de corazón, en el sistema cardiopulmonar, hay que ir a fisioterapia, después de haber pasado por COVID, terapia respiratoria, hay que recuperar los pulmones, terapia cardíaca, en caso de que haya dejado mucho daño. Con la incursión de arritmias, ojo, el 79% de las personas que en algún momento dieron positivas para COVID, con síntomas o sin síntomas, desarrollan algún tipo de inflamación y daño en el corazón, que dura momentos o que puede ser permanente. Entonces, las arritmias se están poniendo más de moda ahora que COVID nos está afectando tanto. Ojo, si usted ya tuvo COVID, por favor, visite a un internista o algún cardiólogo que le pueda asesorar y decirle, no, no se preocupe, o haga esto o haga determinados ejercicios. Si usted ha tenido algún tipo de arritmia en el pasado, ya toma medicamentos o ya tiene marcapasos, puede asistir a rehabilitación cardíaca y su cardiólogo de cabecera le puede decir a qué actividades físicas puede llegar. El fin de la medicina es el de restablecer un poco la salud, un poco, porque no lo podemos curar todos, o también el fin de acompañar a nuestros pacientes en su proceso de muerte, porque todos nos morimos y es natural. Entonces, mientras seguimos vivos, el fin de nosotros como médicos es que nuestros pacientes estén un poquito mejor de lo que estaban, y por qué no, totalmente curados algunas veces, de lo que estaban al tener la enfermedad. Si hay formas deportivas, si hay formas de actividad física, al haber tenido una arritmia por edad congénita o por COVID, sí hay tratamiento, y para eso están nuestros cardiólogos. Bueno, doctor, hablar de diagnóstico, pues podríamos estar todos aquí toda una semana hablando de diagnóstico, pero mi pregunta es, ¿el electrocardiograma es el gold standard para decir si hay una arritmia o no, o se realizan pruebas de esfuerzo u otro tipo de análisis clínicos también para saber si hay una arritmia? Hay una serie, un bagaje, Suani, de estudios. El electrocardiograma es como el A de todo el abecedario. Aparte de eso, tenemos pruebas de Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas. El paciente anda con las gomitas pegadas ahí, el aparatito colgado en la bolsa. Eso se llama prueba de Holter. También tenemos pruebas de esfuerzo, pruebas con retos con dobutamina, para ver cuál es la frecuencia cardíaca y todo lo demás. Hay distintas cuestiones que nos pueden ayudar a llegar a un diagnóstico aceptado. Esa particularmente, ya en el diagnóstico, es cuando entran nuestros cardiólogos, excelentes cardiólogos que tenemos en Honduras. Y si usted necesita un cardiólogo, al final va a aparecer mi número de teléfono. Yo le puedo recomendar cardiólogos. Mi número de teléfono personal agradeceré que solo sea para mensajes de WhatsApp. Yo le puedo orientar un poco, recomendarles a algún amigo de acuerdo a la dolencia que usted tenga, a alguno de nuestros médicos aquí en el país, y a facilitarle, puede decir, pueda encontrar ayuda, tuvo COVID, no tuvo COVID, tiene arritmia, no lo han tratado, ya lo están tratando. Todo eso se puede aclarar. Muy bien. Bueno, mi querido Epi, tal vez colocamos en pantalla. Muy bien, vamos a dar los números para hacer cita con el doctor al 9588-5682. Ese es para la cita con el doctor Ochoa. Y al 9901-0069, ya es el número personal donde pueden mandar un mensaje de texto o WhatsApp para hacer la consulta si desea algún número de otro especialista, ¿verdad? O una orientación del doctor. Exacto. Gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Esperamos que se recupere pronto, ¿verdad? De algo como usted lo dice, ¿verdad? De efectos secundarios normales en cualquiera vacuna que una persona se aplique. Sí, Suani, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a todo el equipo de Suyapa TV, gracias. Ustedes son como mi familia. Quiero insistirles en eso, pónganse la vacuna. Hoy yo me quedé en casa porque los efectos secundarios de la vacuna. Y prefiero estos efectos secundarios que estar con un ventilador mecánico y a punto de morir. Entonces, no hay vuelta de hoja. Prefiero esto, soportar esto días o semanas, pero no COVID, ¿verdad? Y con las complicaciones que puede dejar. Vacúnese, por favor. Y no bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Yo ando sin mascarilla en este momento, porque estoy en mi casa. Pero si el programa se estuviese grabando en otro sitio, me verían con las mascarillas. No hay que bajar la guardia. Gracias, doctor. Repito los números, a ver, rapidito, rapidito, para que los anoten en casa. La gente que no escuche por la radio, 9588-5682 para cita con el doctor Ochoa. Y también el número personal que él lo da para mensajes, únicamente 99-01-0069. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Soy Ani y toda la gente de Suyapa TV. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. A cuidarnos, así es. Todos tenemos que estar pendientes. No creer porque hemos sido vacunados que nos volvimos en lunes al virus. Gracias por haberme acompañado. Si así Dios lo permite, de lunes a viernes nos estamos viendo y escuchando a la 1.30 de la tarde por Suyapa Medios.